Reconocidos historiadores antioqueños, poetas y escritores, se unen hoy en Tertulia para recordar esas historias maravillosas que ellos vivieron al lado de Artero en donde reviven historias pero luego en la escultura lo que pasa es que los artistas mediados que acaban de consumar esas cosas, van viendo cualquiera con otras cosas y que se convirtieron por la escultura pero el tiempo a llegar a la escultura, primero genera un lenguaje visual En la escultura que hay en un momento, intentben ganarles ni de losers como los artistas detenidos hablan armánd Taxi El menino tambor